Bueno, ¿y cómo es que habéis pensado en venir aquí a la acampada a dar de comer a la gente? Porque nos gustó, vinimos y cuando esto era una aldea, ahora es una gran ciudad dentro de una ciudad, cuando era una aldea pues había mucha organización, mucho trabajo, pero había cabezas llenas de ideas y estómagos vacíos. Entonces lo que he hecho yo es, pues llenando los estómagos hay más ideas, hay más capacidad, más unión. Y entonces pues yo con nuestro organito de arena, pues mira, aquí estamos. Y qué mejor que una jugada para llenar, ¿no? No la dieta mediterránea. ¿Y por qué estás de acuerdo con esta acampada? A ver, estoy de acuerdo porque estoy como todos los españoles, estamos hartos de ello. Llevamos dos años sufriendo y a la vez que sufrimos estamos viendo cómo los políticos se las gastan, ¿no? Siguen con chofer, con limusina, con sueldos vitalicios, con esto, con lo otro, y a nosotros por una simple multa nos amargan en eso a nuestra vida. Y esa banda de ladrones, porque son unos ladrones A, B y C, todos, ¿no? Luego siguen metiendo en las listas a gente que está imputada y luego ellos encima no pagan ninguno de los dos partidos que han pedido créditos a los bancos que luego nunca los devuelven, sea lo que sea. Y a los españoles nos están embarcando la asistencia. Simplemente con muchas cosas que tienen que arreglar. Por ejemplo, lo de los pisos. Si te quitan el piso, ¿por qué va a saltar todo el resto de tu puta vida hipotecados, no? Pues hay que arreglar muchas cosas en este país. Por eso hemos salido a la calle. Unos apoyan de una manera y otros de otra. Y hoy es nuestro día libre, que cose, estamos aquí. Mis trabajadores y yo. Un arroz con leche. Salud. Y para una persona que no haya estado aquí en la Puerta del Sol, ¿cómo le explicarías qué es lo que está pasando y quiénes son los que están participando? Pues, ¿cómo se lo explicaría? Pues simplemente se lo explicaría que la sensación que hay en la calle es una sensación de tranquilidad y de que esto no es chusma. Y además ya lo ves, aquí uno encuentra a su abuelo por la mañana y a su tía por la tarde y a su hermana por la noche. Y a su vecino el del cuarto, ¿me entiendes? Aquí hay un grupo que parece que es un grupo muy bien, que lo organiza muy bien. Son gente diferente, pero se han unido de tal manera que ya me gustaría que muchos gobiernos en ese país o en otros países funcionasen como estos chicos que no se conocían de nada y de la noche a la mañana han creado un submundo con muchos interrogantes, con muchas preguntas, con muchas asambleas, que ojalá salga alguna cosa a cabo o salga bien, pero que han hecho una unión, un nexo, una limpieza y un buen trabajo increíble. Y lo han hecho en dos días. Sin necesidades de hacer elecciones, sin necesidades de comprar pinganillos para hablar entre ellos y gastarse una millonada en pinganillos, ya sabes por dónde voy, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo estamos haciendo con cuatro duros y con cuatro que estamos dándoles lo que podemos. ¿Entiendes? Y mientras el gobierno, con el dinero nuestro de los ciudadanos, se lo gasta en pinganillos, en mariconadas y en sobresueldos. Y por eso ha salido la gente a la calle, porque está hasta el monje. Porque no nos ciega. No nos ciega a todos. Y si no, mira las locas que hay aquí. Deja un poco. Cuidado. Mira las locas. Este es el locas. Me sobra el mes al final del sueldo. Es muy bueno. ¿Y qué es lo que te gustaría que saliera de aquí? ¿Que saliera de aquí? ¿Que saliera de aquí? Pues, que saliera de aquí. Utopía, yo qué sé, cariño. Que tal dice, al menos que no nos saquen a hostias. Que salgamos normal, que al menos nos lo hemos merecido y que luego, pues que, esto parece que quieras que no podrá seguir igual. Pero de los años que tenemos es el primer toque de atención gordo que ha tenido un gobierno. Y encima con el escaparate mundial. Que venimos de la que venimos, pero esto es lo que es. Pero hasta el momento ha sido algo fuera de lo normal. Que vaya más, pues esto acabará poco a poco, ¿no? Pero va a quedar la esencia. Y que los políticos se tomen un poco nota y que no siga por donde vamos.